Justamente, acompañando a los venezolanos aquí en este punto fronterizo, nos contaban, nos decían, mire, una cosa es llegar hasta aquí, hasta este punto, pero muchas veces nuestro destino principal todavía nos tarda 10, 15, incluso 20 horas, toda una travesía. Hablando justamente de travesías, vamos con Tatiana Gordillo, porque ella también ha hablado con venezolanos allí en Bogotá y conoció más de una historia que nos demuestra el drama que muchos venezolanos tuvieron que vivir para llegar al vecino país y ejercer su derecho al voto. Tatiana, adelante. Daniela y televidentes, los estuvimos acompañando incluso desde el viernes en ese arranque de esa travesía que iban a emprender, no se imaginaban por todo lo que iban a encontrarse, gente extorsionándolos, los capturaron, tuvieron que atravesar ríos, montañas, bueno, no fue fácil llegar a Venezuela solamente para poder ejercer este derecho al voto. Veamos lo que nos encontramos de estas personas que trataron de pasar. A Simón lo conocimos el viernes en el aeropuerto El Dorado, tratando de encontrar un tiquete de avión para Venezuela. Lleva seis años viviendo en Colombia, pero nos dijo que como fuera llegaba a su país para poder votar. Y así lo cumplió. Arrancó a las once de la mañana del sábado en un carro. Empezó una travesía que duró más de diecisiete horas. Relataba hora a hora lo que estaba pasando. Fuente Internacional Cerrado, desde el lado de Colombia. Y nunca la abrieron. Nueve de la mañana en el fuente, aquí ya vemos todo esto para pasar. Fronteras que nunca abrieron. No encontraron otra opción que la trocha. Pero cada intento parecía más tedioso que el anterior. Con maletas al hombro tuvieron que correr para no ser descubiertos por la guardia venezolana. Y hasta atravesaron ríos con tal de que su voto no se perdiera. Entraron al agua y siguieron su camino de regreso a Venezuela. Simón y sus amigos venezolanos caminaron varias horas hasta que su temor se hizo realidad. La guardia los capturó durante más de seis horas. Por fortuna, después de eso los dejaron ir. Y ahí ya pudieron entrar a Venezuela. Pero todavía quedaba camino. Vamos a ver si conseguimos carritos para San Cristóbal. Estamos aquí varados en el terminal de San Antonio. No hay carro. Ni ellos mismos explican cómo lograron llegar a sus puestos de votación antes de que los cerraran. Simón hizo la fila y entró a votar. Lo logró. Estamos haciendo la cola y el compromiso. Yo por lo menos vengo desde Bogotá. Aquí a votar a la escuela básica. El amor por su patria y la esperanza de volver a su hogar fueron más fuertes que las horas de viaje. La corriente de los ríos. El cansancio por las caminatas. Y hasta el miedo de quedar atrapado en una cárcel venezolana. O en un cruce de disparos. Aquí en la terminal de transportes de Bogotá hemos encontrado muchísimos venezolanos en sus trayectos. Algunos que fueron a votar. Otros que estaban pensando arrancar hoy para Venezuela y no lo van a lograr. Te hago una pregunta. ¿Piensas volver a Venezuela o ya es imposible esa idea? No. Esto sí lo pensábamos anteriormente. Habían pensado realmente. Teníamos esas esperanzas, la verdad. Pero después de las elecciones se murieron las esperanzas que habían. ¿Qué es lo que más les duele de lo que está pasando? Que mi mamá. Definitivamente no poder estar con mi mamá es lo más difícil de todo. ¿Pensabas ya que la podía ir a ver? Era la intención. Ya es imposible. Ya no. ¿Hace cuánto no ve a su mamá? Hace siete años. Y tenía la esperanza de verla ahorita. Mi mamá no conoce a mi hijo. Tenía la esperanza de verla ahorita y no se puede. Bueno, muchísimas gracias. Es lo que dicen acá los venezolanos. También estuvimos hablando más temprano con otras personas que llevan en esta travesía. Además, para poder votar. Usted alcanzó a votar en Cali. ¿Cuántos días viajó? Casi ocho días. Ocho días porque usted está viviendo en Chile. Viajó ocho días, logró votar. ¿Y ahora qué piensa? Decepcionante. Me siento impotente. ¿Qué era lo más importante de ir a votar y de regresar, digamos, de alguna manera? Ver el cambio a mi país y regresar a ver a mi familia. ¿Va a volver a Venezuela? Sí. ¿Pero se va a quedar allá? No. Voy a ver a mi familia y regreso. Bueno, muchísimas gracias. Es lo que dicen los ciudadanos venezolanos. Llenos de incertidumbre, llenos de impotencia, como ustedes lo acabaron de escuchar después de haber perdido esa esperanza de un cambio que tenían tan latente. Algunos incluso dicen, si en este momento hubiese sido otra la situación, me estaría regresando ya mismo a Venezuela.